Está nevando, está nevando, ya empezó a caer gran cantidad de nieve. Acompáñame a conocer el teleférico más alto del mundo, el Mucumbarí, en la ciudad de Mérida, Venezuela. Llegamos aproximadamente a las 8 de la mañana al parque de las aerolíneas donde queda la entrada al teleférico. Una vez abiertas las puertas del teleférico, nos dirigimos a la taquilla para adquirir nuestras entradas. El costo de cada una fueron de 20 dólares para personas venezolanas. Nos dirigimos a la sala de espera para abordar el vagón que nos dio a subir hasta la estación La Montaña. Llegó el momento de abordar nuestro vagón donde caben aproximadamente entre 40 y 50 personas. Comenzamos el ascenso hacia la segunda estación La Montaña donde podemos ver diferentes caceríos y ríos de la ciudad de Mérida. Llegamos a la estación La Montaña y nos encontramos con este sitio de cocina en altura llamado Chía. Tiene una gran variedad en gastronomía nacional e internacional y tiene una excelente vista hacia la ciudad de Mérida. Además, la estación La Montaña cuenta con este excelente lugar llamado La Cabaña. Tiene una gran variedad en gastronomía, bebidas y postres que de seguro te van a encantar. Tiene el sistema de Wi-Fi. Una vez que hemos comido y bebido en la estación La Montaña comenzamos el ascenso hacia la tercera estación llamada La Guada. Subiendo hacia la tercera estación La Guada podemos observar el cambio de la vegetación por la altura. Si llegamos a la tercera estación La Guada nos encontramos con el museo y tiene una gran variedad de imágenes de aves. También encontrarán una serie de maquetas a escala que compromete a las cinco estaciones de teleférico más largo del mundo. Continuando en nuestro ascenso hemos llegado a la cuarta estación Loma Redonda. Al salir de la estación para caminar hacia el mirador deberán hacerlo suave para que no despegue la falta de chile. Estando en el mirador de Loma Redonda no podía perder la oportunidad de tomar en mi respectiva foto. Aquí encontrarán el aviso que nos da la bienvenida al Parque Nacional Sierra Nevada. A una altitud de 4.050 metros sobre el nivel del mar. También pueden dar un paseo a caballo con hijas ostinas entre los 5 y los 10 dólares. Empezamos un pequeño descenso hacia el mirador de la laguna de los anteojos. Aquí nos encontramos en el mirador de la laguna a 3.997 metros sobre el nivel del mar. Al fondo tenemos la laguna de los anteojos. Aquí ya estaba sintiendo la falta de oxígeno. Luego de estar unos minutos en Loma Redonda comenzamos nuestro último ascenso hacia la quinta estación Pico Espejo. Una vez lleguemos a la quinta y última estación Pico Espejo nos estará recibiendo un guía el cual nos dará una serie de instrucciones para prevenir el famoso mal de Páramo. Cada una de las estaciones cuenta con un sistema de primeros auxilios. Estamos en la quinta y última estación de sistema teleférico de Mucumbarí. La estación Pico Espejo. Estamos a una altura de 4.765 metros sobre el nivel del mar. Al fondo tenemos el Monumento de la Virgen de las Nieves. Está nevando. No sé si pueden achitar como acá un poco de nieve sobre mi bolso, sobre mi chaqueta. Señores, me valió la pena levantarnos en planos para subir al sistema teleférico de Mucumbarí. Estos venezolanos los invito a que conozcan Mérida. Mérida es una de las ciudades más bellas, más modernas y más bonitas que tiene nuestro país Venezuela.